Pedro Uribe contó caballos de lugo con Falonieri se lleva un trofeo y la suma de 8 mil pesos venga Lucho Solárez, venga Pedrito Uribe a ver los ganadores muchachos, allá viene Cucú aplausos, felicitaciones al tropillero también, entrega Rito Suárez Nachito, ¿dónde andás? ahí está, bueno, Rodrito Uribe entonces para la foto muchachos ahí bueno, vamos por el segundo premio Categoría Clina jinete Alexis Islas montó reservado de la marca de Arredondo el subcampeón de la Categoría Clina Alexis Isla, el ganador de la fiesta del sauceño el otro día es fuerte recibe el dinero y el trofeo de la mano del amigo Rito Suárez posa para la foto Alexis Isla bueno, vamos a la Categoría Abasto Leandro Bogado montó pingos de la marca de Fleita un hermoso espectáculo ahí vamos al aplauso entonces para el campeón Leandro Bogado felicitaciones hermoso espectáculo, gracias a los jurados también el corentino Bosle y el otro paisano gire para la foto compa vamos ahí, para la luz ahí estamos vamos con el segundo premio de la Categoría Abasto el subcampeón de la TARDE Ricardo Nis montó reservado de la marca de Pedro Uribe Ricardo Nis esto es de la zona de donde Rica ahí está Ricardo Nis fuerte, fuerte el aplauso se dio un trofeo y 7 mil pesos en efectivo Ricardo Nis posando entonces para la foto fuerte el aplauso para todos los muchachos montadores muchísimas gracias y ahora sí Michelle Bosla y su conjunto Libertad Chama Mesera en la atención de todos ustedes a todas las madres hoy en su día acá a todas las madres presentes un saludito de parte del conjunto Michelle Bosla y su Libertad Chama Mesera y bueno mi gente vamos a arrancar con toda la bailanta porque después hay otro conjunto también y el tiempo es tirado comenzamos entonces a bailar en la noche de con Cristo Hernández suena Michelle Bosla y su Libertad Chama Mesera así, de esta manera ¡Ya voy a bailar, ya voy a bailar, ya voy a bailar, ya voy a bailar! ¡Ahora, arriba! suena el micrófono ¡Rica, rica, 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 rica! ¡Ahora, arriba, arriba, para el quinto salida! ¡Eso! ¡Que más de suena fiesta! ¡Ahora, arriba, 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 arriba! ¡Arancamos, arrecamos! o no, arriba, arriba albait un poquito más si puede ser... ¡Ayuntos levan! ¡Súa, suena, suena! ¡POR VOLA & CENTER Ehber적ia! ¡Alali a behavior! ¡A subarse, alину a las parecitas! de tanto arrastrar de moriosos galpones, de tanto suerte con los cuatro tiempos, ya fuiste perdiendo tu píntame antes, filosas pesuñas de los animales, te fueron dejando tiradores sin flecos, las mil cicatrices que hoy te acompañan, y ese propio injusto que abrió tu cuerpo, cuentan a las caras de tu larga vida, hubo muchas venas y pocas alegrías, al igual que el mencho que no se hubo dentro, corta el monitor de este lado, al que soja la pito sirve, ¡Eso, eso! Don Cristo Bernardo, de mi de esta noche, a tu fe de domingo, se te cae el día de la madre, che! ¡Eso, para la gente de la Paz, el saludito! El fin de semana pasada tuvieron por aquellos lados, la gente de Federal, que decidió que este próximo día de semana, vamos a estar por aquellos lados también, ¡Wapa! ¡Wapa! Los bailarines presentan la noche, ¡Wapa! ¡Wapa! Toma, 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 Toma… ¡Vamos a mí crecer! ¡En el texto pulmón los bailes! ¡Vamos a ir al lado! ¡Sigo seguido en el salto, sí! ¡Y siguen los giles, siguen a todos! ¡Hasta la noche! ¡Vamos a ir al día! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Así es! ¡De esta manera! ¡Ya están en calor en la noche! ¡Va a sacar la dama, mi gente! ¡Para el amigo del huido, ché! ¡Oh, gente! ¡Hu! 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 ¡Hawaiiulá! ¡Hey, como funciona! ¡Samba! ¡Ropa, ropa, ropa, ropa! ¡Ao, acá, dama! ¡Ao, acá, dama! ¡Ao, acá, dama! ¡Ao! El exilso de una noche en Santiago del Estero Esa puta y un desierto en tu mente siempre está Vino Pagoñarás, aunque lejos hoy te encontres Somos el paisano y por suerte el destino no te ha cambiado Muchos amigos has cosechado con tu gran sinceridad Por eso hoy te quiero meraviar a vos paisano tan noble Sos el rey de Villarrones, sos el rey de la mitad ¡Hop, hop, 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 hop Te voy a sacar y entre ríos, para el país ¡Báilalo! ¡Uh, uh, uh! ¡Uf, uf, uh! ¡Habamos un último el que no me loco! La gente de Santa Fe que es el 2021, vamos a estar con la gente de los patros. La gente de Santa Fe que es el 2021, vamos a estar con la gente de los patros, vamos a estar con la gente de los patros, vamos a estar con la gente de los patros. La gente de Santa Fe que es el 2021, vamos a estar con la gente de los patros. La gente de Santa Fe que es el 2021, vamos a estar con la gente de los patros, vamos a estar con la gente de los patros. La gente de Santa Fe que es el 2021, vamos a estar con la gente de los patros. La gente de Santa Fe que es el 2021, vamos a estar con la gente de los patros. La gente de Santa Fe que es el 2021, vamos a estar con la gente de los patros. La gente de Santa Fe que es el 2021, vamos a estar con la gente de los patros. La gente de Santa Fe que es el 2021, vamos a estar con la gente de los patros. La gente de Santa Fe que es el 2021, vamos a estar con la gente de los patros. La gente de Santa Fe que es el 2021, vamos a estar con la gente de los patros. La gente de Santa Fe que es el 2021, vamos a estar con la gente de los patros. La gente de Santa Fe que es el 2020, vamos a estar con la gente de los patros. La gente de Santa Fe que es el 2021, vamos a estar con la gente de los patros. ¿Y cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Y dónde están las chicas? ¿Soy el bebé de la noche? ¡Y la última! ¡Soy el bebé de la noche! La gente que dirigió a los coordinadores, a los organizadores de ahí, que estuvieron trabajando durante toda la tarde ahí, con un salón. ¿Seguimos ahí, ¿canzando, señor? ¡Eso! ¡Vive! ¡Eso que no va, que yo lo doy! ¡Ay, no va a preguntarte, y es una fiesta! ¡Esa! ¿Se salió a bailar de la que decían que no sirvió? ¡Y eso que no va, que yo lo doy! ¡Se salió a bailar de la que decían que no sirvió! no 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 Y suena y suena y suena Vamos subiendo a la vuelta De esos grandes no se quedan Que se fueron enteros Y se quedaron chavales Chavales, chavales, chavales Y se quedaron en tierra Tan rebocos como el hombre Vamos a volver a lo menos de la bota La nación trepa a tus otros Sembraron para nosotros Su alma va a querer ¡Otra rica! ¡Gracias! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Gracias! ¡Qué lindo será que antiguidad sigue, sigue! ¡Por todas las paisanas al río! y y i 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 y que lo saben, tenemos que bailar el amigo Lucho, saca de ahí pero una última voltita la gente de la cantina está gritando, está en solipanes hay empanadas todavía, así que todos los que quieran se pueden acercar con el diario costado está quedando, está quedando para que los suelo bailar estamos sentiendo en el centro y el sol seguimos alcanzando siglo nos vamos para Corrientes y nos vamos para el norte de con un sur a merced de corazón chamamecero hacia el barrio mayorero con un sur a merced de corazón chamamecero 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 suba 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 Ahora hay una manobra por el saludito, ¿viste? Tomando todas las imágenes para promovir las distintas redes sociales Para la gente del federal presente ¡Vamos! 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 ¡Vamos!